Ando a tientas por tu amor, desconfío de tus besos, tus caricias y tu voz Me han robado el sueño, tengo un hueco al corazón, se desangran mis latidos No me odies y fallé, lo he intentado y no te olvido Horizontes separados, por la rabia y el placer, de tu pacto mi locura, pero aún no he perdido la fe Siento, a cada instante te pienso y te alejas más de mí, me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenizas y hoy te vas y me haces tristes, me haces tristes Con el miedo acuestas voy, donde está mi valentía, nuestras ganas de luchar, de curar nuestras heridas Y otra vez la soledad, se cuela en el laberinto, este amor que naufragó, por el miedo a decidirnos Horizontes separados, por la rabia y el placer, de tu pacto mi locura, pero aún no he perdido la fe Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenizas y hoy te vas y me haces tristes, me haces tristes Siento, a cada instante te pienso y te alejas más de mí, me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenizas y hoy te vas y me haces tristes, me haces tristes Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenizas y hoy te vas y me haces tristes